No juegues conmigo, no juegues conmigo, aprendí boxeo con los mejores. Buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando? Un informativo diferente, un informativo bien humorado. O un informativo cutre, un informativo hijoputesco, según a quién le preguntes. No, no, es que hablando de preguntas, yo ya tengo una pregunta para ti, mírame. Dime. Mírame, dame la mano. No, que te gusta. Escúchame, tú, quiero decir, trabajar aquí, no sé, ¿por qué quieres o porque no tienes otro sitio donde ir? No, piensa la respuesta. Te voy a responder con otra pregunta. Sí. Entre trabajar aquí y vivir en un container alimentándote de lo que consigas, robándole a las ratas, ¿qué escogerías? Trabajar aquí contigo, ¿cómo son de grande las ratas? Ey, te has levantado ahí, chulito, tenemos el día, chulito. Ay, no te enfades, tonto. ¿Te he pillado? Ay. ¿Qué te comen las ratas? Bueno. ¿Qué te comen las ratas? Para. La primera noticia... Si me roto, si me roto. Ahora me salen unos gargajos. La primera noticia... La primera noticia del día nos habla de Risto Mejide. Evaristo Mejide, el hombre que antes criticaba a cantantes y ahora cree que puede hacer lo mismo con políticos. Que es como si mi primo que hace aviones de papel se pone a trabajar de controlador aéreo. Bueno, vamos a ver, de momento no sabemos cómo le va a ir a Risto en su nuevo programa, no lo sabemos. Yo sí lo sé. ¿Sí? Yo sí lo sé porque lo he visto en la bola. ¿En qué bola? Depende. Un día me miro a la izquierda, otro a la derecha. Bueno. Y así voy turnando. Que eso es. ¿Por qué tienes que ser tan dañino? Es que no puedes darle un voto de confianza al chaval. Hombre, yo se lo daría, pero es difícil cuando ni él mismo se lo da. Mira. Risto Mejide, soy el antipresentador. Pues, Evaristo, si tú mismo lo dices, ¿quién soy yo para llevarte la contraria? Claro, porque tú eres solo un humilde comentarista, ¿verdad que sí? Así es. Así es. Yo no soy más que un juguete en manos de la actualidad mediática. En cualquier caso, con el debut de G20, Pablo Motos y su hormiguero vuelven a tener competencia. Claro, porque el intermedio de Wyoming para ti no es un programa que esté a la altura. No, no pongas en mi boca palabras que no son mías. ¿Cómo nos olvidamos? No, yo he dicho que vuelvo a tener competencia porque el intermedio, que es un gran programa, que es un gran programa, todavía no ha vuelto. Que por cierto, ¿por qué no ha vuelto? Espera, lo voy a consultar. ¿Por qué Wyoming no ha vuelto y nosotros sí? Lo consulto en mis bolas mágicas, lo voy a consultar. Ahí va, veo una foto. En la foto está Wyoming, abrazado al señor de la sexta y no estamos ni tú ni yo. ¿Qué te come la rota? Vale. En cualquier caso, todo apunta a que esta noche Pablo Motos no tendrá problemas para ser el líder de su franja. O no, porque la verdad es que ha vuelto un poco vago. ¿Cómo? Ha vuelto vago. ¿Por? Pues porque antes en el hormiguero hacían cosas muy chulas y originales y ahora siguen haciendo cosas chulas, pero originales, originales no. Por ejemplo, el otro día empezaron en el primer programa con un dominó humano. Ah, sí, ah, ya lo vi. ¿Ya lo viste? Sí, 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 sí. Muy bueno, muy bueno. Que la gente se ponía un colchón detrás y se caía y entonces iba cayendo uno detrás. Buenísimo. ¿Eso no te parece original? No, no me lo parece. ¿Por qué? Atención a lo que leíamos hoy en la página web Milinquito. Ahí va. Resulta que los chicos de Milinquito colgaron hace más de un mes un vídeo en el que un grupo de simpáticos trabajadores de una fábrica hacían lo mismo para promocionar sus colchones. Bueno, pues podría tratarse de una coincidencia, ¿no crees? Bueno, aunque los de Milinquito no opinan lo mismo y si no, atención a cómo titulaban la noticia. ¿Lo vas a ver ahí? El título era A la atención de nuestro siempre admirado señor Don Pablo Amotos. Mira, si te parece una cosa, vemos el vídeo después de publicidad. Es que como soy el serio, me lo dicen a mí. ¡Ay, que te comen las ratas! Déjame. Y aquí seguimos. Eso es lo que hiciste. Y si conectamos de nuevo con nuestro informativo, ¿qué está pasando? Venga, hombre, venga. ¿Tengo la lengua negra? ¡Ah! Bien, seguimos porque estamos. Por favor, por favor. Que es de mi padre, que me lo han arreglado por detrás. Seguimos porque estamos hablando... De que Pablo Amotos es un copión porque copió el efecto dominó con el cabrillo de la nueva temporada. Eso está. Bueno, vamos a ver. Esto es una afirmación un poco dura. ¿Tú estás seguro? Sí, porque así se lo recordaban en la web Milinquito. Atención. A la atención de nuestro siempre admirado señor Don Pablito Amotos. Y debajo, vete a dormir, ya no des más el tostón y a pegar mocos en el colchón. Hombre, la verdad es que se les ve un poquito dolidos, ¿no? Pero, lo que pasa es que... ¿Tú crees que realmente Pablo Amotos copió el juego con el que abrió la nueva temporada? Bueno, lo que hicieron en El Hormiguero no te lo puedo enseñar por mis problemillas con la justicia. Una tontería, ¿verdad? Una tontería de nada. Pero digamos que la diferencia entre lo que hicieron en El Hormiguero y el vídeo que verás a continuación es que el vídeo está en inglés. El Hormiguero y el vídeo está en inglés. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!